Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo cuando a la vista se halla tu hogar? Resolverá, cantes, viven tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto cuando delante el premio se dé? Al sal de Cristo, el de Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu rey. No sigas más tras las seres mundanos, ves que su entanto pasando se va. Donde los brazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Mira tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las luces pide ya rompe el alma, hijo del reino, una rompe canción. Amén.